La ciudad se llama Duque, Nuevo México, Estado Contra la gente mafiosa, su formación propagaron Cosa de una nueva droga que los brindos han creado Dicen que es color azul y que es pura calidad Esa droga poderosa que circuló en la ciudad Y los dueños de la plaza no las pudieron parar Anda caliente cartel, al respeto le faltaron Aguanteo en Altaisenberg, que ahora controla el mercado Nadie sabe nada de él, pero que nunca lo miraron El cauteo le dé respeto y jamás no perdonarlo Esa compa ya está muerta Nomás no le han avisado No le han avisado